Hola buenas, mi nombre es Joaquín Campbell y yo soy Catalina López. Vamos a hablar de nuestro trabajo sobre obtener nuestros tifas de manera fácil y suficiente. Nosotros buscamos algún herramienta que nos pueda dar cortes difíciles. Esto quiere decir cortes finos que se pueden ver claramente en alimentos pobres. Claramente llegamos a esta herramienta que se basa en el giro de un bisturí pegado con silicona caliente a un poncho. Gracias a esta herramienta pudimos ofrecer cortes eficientes como la hoja de cebollín y el tallador. En éstas pudimos ofrecer, en el caso de la hoja de cebollín, en el session glass, en un glock y en ambos pudimos ver los estomas. Y eso es de todo. Gracias por su atención. Adiós.